Música 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 y es para Facinto, Facinto de la Sierra. Vamos a brindarles un fuerte aplauso, vamos a comentarnos adiós nuestro señor y después de la oración del filete, vamos a pedirles a los muchachos no se retiren porque nos vamos con la oración del gananero. Atención, señor, nosotros los jinetes no te pedimos, señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, mira, te pedimos que cuando llegue el último e inevitableidad, la gente, los ganaderos, para nosotros, señor, nos digas tu nombre, la edad por buena, amén. Pedimos las infinitas montañas y un hermoso cielo, por ti, nosotros no sabemos durar desde el cielo, pero sí del sol incapacito del desierto y las nubes que traen lluvia y remedio en los llanos secos, y es por ti que los ganaderos no sabemos de guerras ni de muertes, pero sí reconocemos el fresco, buena grana y el ganado que de ellas se alimenta. Tú nos diste el único para reconocer el gemido de un animal enfermo y el fiero rojín del puma, y nos diste también el técnico de para manejar el antiguo del fiero, así como la sabiduría de la humanidad que nos debe abandonar el último y el hielo. Dijimos que, hermano, señor, nosotros las que le damos a la cesárea, para repetir este mandrón cada día, sin tener que mediar la idea. Y ahí, en medio de este paraíso, en donde reina la tierra, el mesquito y la gobernadora, le posataste el sustento para que los hombres y a caballo, aquellos que pusiste en la tierra para cuidar a tus rebaños y alimentar a nuestros hermanos, pudiésemos proveer a los nuestros, tan como lo hicieron los ancestros, aquellos que antes que nosotros, caballaron con los polvos de estas sierras, de estos llanos, de estos desiertos. Es por eso, señor, que los ganaderos no podemos pedir favores, porque antes de morir, nos diste a conocer el cielo. La primera, la primera, la primera, la primera, la primera. ¡Vuelta! Felicidades conglotas, de todos los ganaderos, de todos los ganaderos, de los ganaderos, de los ganaderos. ¡Adiós, con el abuso! ¡Aquí lo vemos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí se va malo! ¡El Cadáveres! El siguiente que ya está en el cajón es el Toro. Señoras y señores, por su cumple nada más y nada menos, por su cumple nada más. Junto, el señor Cuarto, el señor Javier. Hablando de jaripeo, el cluyo también tiene lo suyo Y los suyos son los jaripeos bien pronunciados El más de los todos los jugadores y peligrosos de la reina del espectáculo Rancho La Cancelaria Bien, señores y señores, en un momento Va por venir a molestarles tantito Nuestro amigo Bien, señores y señores, en un momento El dueño de la literatura El dueño de la literatura En un momento Con un momento Con un momento Con un momento Con el discurso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!